Las condiciones meteorológicas en República Dominicana durante las próximas 24 horas estarán dominadas por una vaguada y por lo tanto estaremos recibiendo precipitaciones entre moderadas y fuertes hacia el sureste, noreste, cordillera central, la zona fronteriza, el suroeste y algunas lluvias dispersas hacia la región del Cibao. El panorama podría continuar lluvioso durante los próximos 4 a 5 días porque la vaguada va a quedarse en nuestra zona de pronóstico, además estaría entrando mucha humedad desde el mar Caribe y los vientos alicios del Atlántico traerán también fragmentos nubosos hasta nuestro país, especialmente en el transcurso de las tardes y en las noches estarán desarrollándose estas precipitaciones.